Un día como hoy, en 1961, se empezó a escribir la historia de la Liga Santanderiana contra el Cáncer. Desde entonces, no se ha detenido su labor. Durante estos 60 años, la Liga Santanderiana contra el Cáncer se ha caracterizado por ser una institución de puertas abiertas y de corazón cariñoso, para poder hacer la atención de los pacientes, detectar el cáncer tempranamente, hacer el seguimiento de su tratamiento y su evolución durante toda esta enfermedad. Por ello, es una oportunidad propicia para agradecer a todos los que se han vinculado con esta noble causa. Nuestro logro se hace en base a un equipo multidisciplinario, en el cual estamos involucrados médicos, auxiliares de enfermería, personal administrativo, el voluntariado de la Liga y el respaldo incondicional de la Liga Colombiana contra el Cáncer. También agradecemos a quienes se postularon a nuestra iniciativa Héroe Transformador, que realizamos como parte de esta conmemoración. En esta preselección de nominados, se revisó que cada uno de los 21 postulados inscritos a la iniciativa cumplieran con los criterios de participación, el alcance de la iniciativa y su objetivo. De esta manera, continuaron 10 personas en el concurso y pasaron a la etapa de la verificación remota. En esta etapa, en la cual estamos actualmente, nos acercamos a estas iniciativas para hacer un análisis a partir de las acciones realizadas y de la categoría en la cual los participantes están inscritos. En esta etapa del concurso, contamos con jurados expertos con experiencia en diferentes áreas, un jurado interdisciplinario que va a revisar las diferentes iniciativas y estamos felices y expectantes esperando esos dos finalistas por cada una de las categorías que posteriormente van a ir a votación pública en la página web de la Liga. Juntos lograremos ganar la batalla al cáncer. Yo soy de Zapatoca. Hace más de 30 años me vine para Ucaramanga. He trabajado por la gente más necesitada. Niños, adultos, jóvenes, con cáncer, gente vulnerable. Y pues, en fin, las personas que me han necesitado, pues ahí he estado para ellos. Cuando mi hija menor nació, ella nació orinando sangre. Pero, no sé, Dios me dio como la fuerza de salir adelante. Cuando ella, a los 12 años, ella ya, dijeron que ya Dios la había sanado. Ya, Dios, es un milagro. Entonces, empecé a trabajar con más fuerza. Siempre, pues, ha trabajado por la gente más vulnerable, pero Dios me dio como la fuerza de trabajar más y más cada vez. Yo llevo más de 26 años, más o menos. Pero sí tengo angelitos. Yo los llamo mis ángeles custodios, que son las personas que me apoyan. Yo le pedí a Dios ahorita en pandemia que me apoyara. Entonces, pues, resultó como la idea de ponerme a decorar imágenes. Yo, hay unas que las compro en blanco. Las empiezo, les echo pintura y las arreglo en decoupage o las arreglo en perlas. Yo me demoro, haciendo, por ejemplo, una en decoupage, puede ser un día. Las de perlas sí me demoro un poco más. Esa sí, este, puedo durar en una imagen como esta, dos días, tres días, haciéndola. Cada vez que ustedes me compran una imagen, con eso están apoyando a mis niños, a mis personas adultas con cáncer. La verdad, me siento muy honrada de lo que mi mamá ha hecho en todo este trayecto. Ella solita ha sacado a muchas personas, les ha dado dinero, les ha dado mercados, pañales y demás. Y creo que es una buena experiencia. Creo que nos está dejando a mi hermana y a mí un legado. Que el cáncer no tiene edad ni estrato social. Entonces, toca buscar estrategias y mirar cómo hacemos. Si ustedes desconfían de la persona, de las fundaciones, apoyen ustedes directamente. Yo, por ejemplo, cuando alguien a mí me apoya, le digo, vamos, vamos, me acompaña, vamos para que ustedes vean, vamos para que ustedes miren la realidad de las cosas. ¡Gracias! Bueno, mi nombre es José Luis Esparza. Yo trabajo en un tallercito, aquí en el barrio La Cumbre. Cuento desde mi misma experiencia. Tuvimos un caso de un niño, mi hijo es Felipe, de dos años. Y me di cuenta de la gran necesidad de que había algunos vacíos que llenar en algunos pacientes, más que todo referente a los niños. Es donde nace la experiencia, la iniciativa para comenzar un trabajo social que me dediqué varios años atrás. Donde el paciente muchas veces llega solo a recibir un tratamiento oncológico y de pronto esos vacíos faltan por llenar. Siempre nos han abierto las puertas, siempre nos dicen bienvenidos. Y siempre hemos salido adelante y nos la hemos llevado muy bien. Debido al creciente índice de cáncer infantil aquí en Santander, muchas veces nos llaman. Hemos tratado de llegar hasta allí, a tratar de ayudar en Alguito. Y ha sido muy satisfactorio porque desde las mismas clínicas nos avisan, nos llaman, nos informan de un caso. Mira que llegó un ejemplo. Llegó un caso de un niño de Venezuela, tiene dos años, viene con un padrastro, su mamá lo abandonó. Entonces esos casos hemos tratado de ser muy competibles y ayudar. Siempre me llaman porque existe la preocupación a mí. Parece como si hubieran los casos de su hijo mío. Entonces eso me llama la atención y siempre he encabezado ahí. Pero siempre hemos trabajado muy unidos. Nunca hemos recibido a cambio nada. Es un trabajo que hacemos voluntariamente, de una manera muy, con un corazón muy agradecido, de saber que muchos niños han logrado con sus tratamientos salir adelante. Entonces eso como que nos da más la libertad y la capacidad de poder hacerlo gratuitamente, con el amor, con el apoyo y la alegría a las personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi diagnóstico fue un diagnóstico muy oportuno, gracias a Dios. Ya uno dice por sus cuidados de estar uno pendiente de ir a los controles, ir al del doctor. Entonces empezamos con una anemia. Entonces ahí ya empezamos a hacer un tratamiento, a hacer un seguimiento. Y les soy sincera, lo tomé como si fuera una gripa. Yo dije, bueno, de aquí para allá tengo que ser muy consciente de lo que tengo y tendré que seguirme cuidando y estar muy atenta a todo lo que me digan. Entonces todo fue muy, muy, ha sido un proceso muy tranquilo. Lo he tomado con mucha tranquilidad, con mucho optimismo, que es lo que yo le aconsejo a todas las que estamos pasando por una etapa de cáncer, ya sea la que sea, tomar las cosas con mucho optimismo, aprender a gozar la vida, a querer la vida. Es una etapa, no es que a uno le dicen cáncer y ya se va uno a morir, ya esa persona. No, esto tenemos que darle a las personas a entender que no es así. Tenemos que cuidarnos y seguimos siendo, seguimos viviendo y seguimos luchando por nuestras vidas. Lo más importante es visitar los médicos a tiempo. No nos confiemos que porque es una gripe, que porque es un dolor de cabeza pasajero, es un molestar aquí y allá y no vamos, nos automedicamos. Eso no se debe hacer. Consultemos con el médico y pongámonos a tiempo en manos de los que conocen primero Dios y después ellos. Mi nombre es Aleida Caballero, tengo 50 años. Cuando tenía 21 años, fui diagnosticada con cáncer de mama. Hubo etapas del tratamiento las cuales fueron difíciles de afrontar. Entre ellas el tener que alejarme de mis mascotas porque no podía estar con ellos, no podía compartir, no podía acariciarlos. Y yo creo que lo más importante fue no dejar que el cáncer fuera el centro de mi vida, que yo no me tuviera que adaptar a él, sino él a mí. Me parece que eso fue lo más difícil y también fue lo más positivo porque lo logré. Pude continuar con mi vida, pude seguir estudiando, pude seguir haciendo lo que una mujer o una persona de 21 años quiere hacer. Eso fue también lo más positivo y que conocí al amor de mi vida. No estaba esperando enamorarme y en ese proceso lo conocí y fue de un gran apoyo para mí. Invito a que por cualquier factor, cualquier síntoma que las personas crean que es extraño en su cuerpo, se hagan los exámenes o tomen las precauciones que crean necesarias, porque en realidad uno nunca espera tener una enfermedad así. Uno piensa que el cáncer es sinónimo de muerte, pero afortunadamente ya no es así. Sí hay que ponerle mucha atención y sobre todo a la salud mental. Si no estamos bien de nuestra mente, si no estamos tranquilos en nuestras emociones, si no tenemos paz interior, créanme que esto va a ser muy difícil de afrontar o cualquier problema en nuestras vidas. Yo soy Jessica Juliana Santo Esteban Manrique, tengo 26 años, soy psicóloga y soy modelo de vida. Yo soy saya sok. pour ser experience, Loco, Es hangulé, soy Kevin Gilberto, soy apparente y soy más. Yo, soy DJJ union, Yo soy DJ帶ame aquí y al poder solo de ese momento, tú llevabla y debería irlt þ wateri%, Gracias por ver el video. 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 Soy Jaime Orlando Álvarez Álvarez, voluntario de la Liga Santanderiana contra el Cáncer. Hola, soy Aleida Caballero, superviviente de cáncer. La Liga Santanderiana contra el Cáncer me ha acompañado durante estos dos años para fortalecer mi experiencia y hoy ser una modelo de vida. Hola, mi nombre es Anailda Rincón Rincón. Estoy pasando por un proceso de quimioterapia, el cual ha hecho que pierda mi cabello. Pero la Liga me ha colaborado con el tema de la peluca, me lo ha prestado. Como lo pueden observar, la tengo puesta. Te invitamos a participar en una hermosa actividad de la Liga Santanderiana contra el Cáncer. ¡Actívate a ayudar! El objetivo de esta campaña es activarnos y conseguir fondos para apoyar a pacientes que padecen cáncer y que se encuentran en condición de vulnerabilidad social y económica. Es muy fácil ingresar a la página, inscríbete y participa en el reto diario. ¡Juntos somos más! Será muy divertido. Hazlo, envíalo y compártelo en las redes sociales. Cada reto te ayudará a obtener mejor bienestar físico, bienestar mental y social. Es momento de ayudar a otros. ¡Súmate! ¡Actívate a ayudar! ¡Juntos somos más! 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 En estos 60 años tenemos una canción fantástica que se llama Solo para soñar liderada y organizada por el voluntariado de la Liga Santanderiana contra el Cáncer y con el ingeniero Camilo Andrés González un ser extraordinario, maravilloso que se dedicó a construir y desarrollar este video que contempla diferentes momentos de pacientes, de familias donde tiene un mensaje de esperanza y que queremos que todos cantemos en estos 60 años de la Liga. Estaba dedicada a todas las familias que libran y han librado la batalla contra el cáncer pero está dirigida para todos Yo sé que quieres ver tus hijos crecer y caminar, sé que te falta mucho por decir y que escuchar mucho por recorrer sitios por visitar y las fotos en familia que faltan por tomar Yo sé que quieres ver tus hijos crecer y caminar, muchas historias por vivir y recordar Recuerda bien que tu familia quiere verte y aún la vida tiene cosas para sorprenderte Si realmente son verdaderas tus palabras de amor Si sabes que tu ausencia, tu familia causa dolor Entiende que hay quien te quiere, disfruta tu presencia Cualquiera sea tu creencia Existe una enfermedad que no tengas espero Puede darte a si tengas o no tengas dinero Puedes sanarte si la encuentras primero No esperes que sea tarde Que lo entiendas, yo quiero Es el cáncer algo que ataca a cualquiera Para hombres y mujeres De la misma manera Y aunque en la vida sea sano Nunca hayas sufrido algo No hay confianza para que Tú te sientas a salvo No existe manera comprobada de inmunidad De la batalla que aún ha ganado la humanidad Por eso no nos podemos confiar El control médico que sea anual Y más si hay algo en tu cuerpo inusual Así no haya dolor El doctor debes chequear Detectarlo a tiempo a ti te puede salvar Para que cierren los ojos solo para soñar Recuerda que depende de nosotros detectarlo antes de que sea demasiado tarde Para esto tenemos que acudir al médico periódicamente O si encontramos algo inusual Juntos transformamos la experiencia del cáncer Yo sé que quieres ver tus hijos crecer Y caminar, sé que te falta mucho por decir Y que escuchar mucho por recorrer Sitios por visitar Y las fotos en familia que faltan por tomar Yo sé que quieres ver tus hijos crecer Y caminar, muchas historias por vivir Y recordar Recuerda bien que tu familia quiere verte Y aún la vida tiene cosas para sorprenderte Juntos transformamos la experiencia del cáncer Si realmente son verdaderos Mira y sonríe Salen de tu mamá, está normal Caminar, sé que te falta mucho por decir Y que escuchar Yo sé que quieres ver tus hijos crecer Y caminar, muchas historias por vivir Yo sé que quieres ver tus hijos crecer Y caminar, muchas historias por vivir Realmente son verdaderos, tus palabras de amor Que sea tarde Que sea tarde, yo quiero a la... Por tu madre, yo sé que quieres ver tus hijos Quieres tus palabras de amor Si sabes que tu ausencia, tu familia causador Si es feo, puede darte asistencia Caminar, que te quede... Es el intento como 94 Y aún la vida tiene cosas para sorprenderte Si realmente son verdaderas tus palabras de amor